Vale, pues en teoría estamos en directo. Hola, bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator. Voy a comprobar, porque acabo de ver que parece ser que no estamos en directo. Hasta luego. Sí, sí que se ve. Sí que se ve. Vale. Ok, pues vamos allá. Dar sus dos. Continuamos donde lo dejamos. Voy a volver a la zona del... Voy a volver a la zona de... ¿Por qué? Si os acordáis, me faltaba un medallón o un algo. Sí, un medallón me faltaba. Un medallón o una cosa así me faltaba. Para abrir una puerta. Así que vamos a ir a por él. Que no sé dónde está, pero intuyo que estará en la parte que me dejé. Porque me dejé una parte casi entera. Oh, oh. Vale, fuera. Urra por rodar. Me dejé una parte prácticamente entera, así que supongo que estará por ahí. Que pasé corriendo, porque estaban los fantasmas y tal. Así que volveré a hacer esa parte y bueno. Ya está. Más tardes. He puesto el escudo, pero bueno. Lo que tú digas. Au. Estos dos son horribles, eh. Están súper mal puestos. Au, 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 au. No me toques. Eh, os habéis curado vosotros también, ¿no? Porque cada día que estoy trabajando te pones a hacer directo. Hombre, ¿estás trabajando? Estás viendo mis directos mientras trabajas. Pero tío. Qué irresponsable. ¿Cómo te vas a trabajar, hombre? ¿De qué trabajas? No sé, tío. Cuando me apetece. Cuando hay tiempo. Bueno, es darme un like. Parece que hable solo contigo. Ya no hablo con los suscriptores que luego ven el vídeo. Que los hay, que los hay. Luego hay quien ve el vídeo. Ese está el problema. Vale, estaba en esos dos. Así que vamos a ir... Vale, el problema de ir por aquí es que está, está ahí. No he comprado flechas tampoco. Ah... Bueno, da igual. Con las de fuego, digo yo que podremos aguantar. Ah, fallé. Bueno, vale. Ahora viene este tío. Al que podemos matar. Hurra, por bendito sea el sol. ¿Eso qué es? ¿Cómo has puesto eso, por cierto? Ahora vienen dos. Vale. Bueno, a ti te puedo... No me importa envenenarme. No es... No es el mayor de mis problemas. Bueno, es este enemigo. Me parece un poco injusto. Es escuela, pero trabajo de todas formas. ¿Tienes colegio ahora? ¿Escuera, colegio, instituto, universidad... Lo que sea que estés haciendo? ¿Ahora? ¿En verano? Bueno, no estamos en verano. Bueno, allí en Almograd, en México, tenéis otros... Otros horarios. Muy probablemente. Muy probablemente no. O sea, tendrás otros horarios. Pero no sé, se me hace raro. No. ¿No te he dado? Vaya, por Dios. Secaflush. Ah, ya estaba muerta. Vale, nos queda uno allí y otro aquí. Lo que sí que vamos a hacer ahora es... A ver si puedo pasar sin que esta gente se enfade conmigo. ¿Puedo? No, ¿verdad? ¿No os vais a enfadar conmigo si paso por aquí? ¿No? No os enfadáis, no os enfadáis. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! No, ni lo había visto. ¡Ah, mira, quedas tú! Bueno, de hecho, quedáis bastantes. ¡Hala! ¡Ostras! No, hombre, lo bueno es que el otro no se ha dado cuenta. Aun por el ruido no se dan cuenta. No, muero. Fuera. Es verano, pero no tengo vacaciones porque es cuatrimestral. ¡Guau! Es verdad. Una vez que fui a Alemania también había gente estudiando yo de viaje. ¿Qué dices? No puede ser. Te acompaño en el feeling, tío. O sea, ¿estás en clase? Pues supongo que no estarás en clase. Porque allá en México que es por la madrugada o cómo va el rollo. Allá en México debe ser por la madrugada o algo así. Más o menos debe ser por la madrugada. Y si no, pues no. ¡Hop! ¡No, no, 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 no! ¡Woo! ¡Oh, pd! ¿Qué inculto es eso? ¡Ole! ¡Ole! ¡Macho! ¡Ahora! Son las 10 de la mañana. Son 6 o 7 horas de diferencia y estudio por la tarde. ¡Amigo! Pues deja de ver, me importa estudiar. Tu futuro es más importante que... Que verme morir en Dark Souls. Hola. ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Ope! ¡Qué corta la tengo! ¡No! ¡Fuera! Vale, uno solo le puedo hacer backstab. Ya está. Muere. El problema es que voy a volver a usar otra vez las flechas. Me voy a quedar sin flechas al final. Voy a tener que ir a... ¡Ajá! Ir a comprar. Por suerte, como almas ya... Me da un poco de igual. A ver. Primero tú. Ah, me has visto directamente. Vale. Mejor. Es fácil lo que hago. Aparte, tengo dos monitores. ¡Quita! Eh, no me he envenenado. Porque me va a durar poco. Au. Ah, he fallado el basta. Ah, que tienes dos orden... Dos... Entendió dos monitores y no entendía... Dos monitores de qué. Pero sí, de ordenador. Cuando chilles, me giro. A ver quién te mata y listo. Oye, serás maldito. ¡Uh! Ah, me la comí. Oye, esa flecha. Esa flecha te la has comido, eh. No me engañes. ¡Jope! ¡Venga ya, hombre! ¿Ha muerto? Ha muerto. Vámonos. Detrás de esta gente... Tranquilitos. Tranquilitos. No os pongáis nerviosos, eh. No os pongáis nada nerviosos. Que me dais mucho miedo vosotros. Vale, esta es la piedra que... Activa a los zombies. ¿Sabes qué molaría? Pegarte... Sin que... Te dieras cuenta. Sin que se despertara el de atrás. Pegarte a ti. Ahí estamos. Ahí estamos. Realmente... Aunque me ponga el arma a dos manos... Me cuesta cuatro golpes matarle, así que... Eh, ojo. Vale, aquí es un... Esto es un tantramba, porque es muy oscuro, ¿verdad? Véala. ¡Ah! 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 Han muerto dos tíos. Justo delante de mí. Raíz seca. ¿Y esto es un... ¿Esto se puede activar? ¿O soy solo yo? Ah, se puede activar. ¡Eh! 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 ¿Qué hay aquí? Titanita... ¡Oh! Cinco de titanitas sencillantes. ¡Arrea! ¡Qué bueno! Venga, ven para acá. El problema es que... Causas veneno. Por proximidad. Lo cual es absurdamente injusto, pero bueno. ¡Uh! Me quito. ¡Uy! Me salvé. Talismán del dragón. Eh, tú estabas aquí... Aquí arriba había uno, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Salta, bicho! ¡Míralo! ¿No baja? Bueno, pues me voy. Me voy, ¿eh? Si no bajas. Suelo llevar varias armas. Si veo que el bicho le... Sube el daño que le hace el alma embuida. Busco lo que le hace más. Ya, pero ¿qué más da? Ah, vale. Aquí estaba la caída. Así que vamos a saltarla. A ver si está por allí. ¡Hom! Eh, mira, un agujero. Y aquí hay otra cosa. Y ya está. Ok. ¡Plum! Me hace falta, pero... Más... Más... ¡Uy! Más flechas. Creo que en Dark Souls 3, cuando me lo vuelva a pasar, valoraré mucho más las flechas. Y las usaré mucho más. Porque creo que ni las usé una vez. ¡Hola! ¡Más tardes! ¡No! ¡No! ¡No me has envenenado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre! ¡Guay! Súper conciso. ¡Ah! ¡Ah, bien! Ha sido gracias a esto. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! Ha sido esta piedecita al suelo. ¡Qué guay! Alma del invitada, ¿verdad? Alma de héroe. ¡Oh, pues qué bien! Dijo humana. ¡Venga, va! ¡Vení! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Top, 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 top. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ok! ¡Op! Top, atrás. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Prefiero envenenarme. Vale, fuera. Ojo, pinchos. Ahora. Sin pisar eso. ¿Alguien? ¿Nadie? Vale. Me están dando un montón de titanita. De titanita y de huesos de dragón. Piedra de rayo, piedra de sangre Me podría coger incluso la... Mejorar la espada y tal Enigmática espada de piedra Ahí está, enigmática espada de piedra Es más débil, pero no mucho más débil Escala en destreza A ver Enigmática espada de piedra Una espada con una hoja segmentada al blandirla Sus asomigimientos se separan y la espada es esta con un latigazo cortante Que haga con una rara piedra magnética de notable fuerza Que se hacen cuenta en las posibilidades de las cuevas de la alcantarilla A ver A ver Oh, que guapa Ah, eso es lo que sé Oh, que guay Vamos a llevarla un poco Habría que mejorarla Quizá, mira, la vamos a mejorar Cuando tal De momento seguimos llevando esto y cuando tal la mejoramos Y la probamos porque está chula Vale, fuimos por ahí Que por ahí está todo el Uy, perdón Por ahí está todo el percal Madre mía La de bichos que debe haber aquí Oh, que asco No mueren No mueren de dos flechazos A ver si es con las de oscuridad, ¿sí? Ah, ahí estás Voy a querer dar cuantos Cuantos más pueda No, les da igual Uh, cuánta gente va a haber aquí abajo Bueno, a la carga A la carga Uh Espera Ah Que me rompéis La armadura No, no, no Me va a romper Algo Vale Oh Hay uno ahí Vale Au No hay ninguno más Solo aquel Sopa En tu boca No pudieron encontrar un sonido más feo Los de Sound From Software No, no No es feo Es Me Es un sonido Hombre Por lo de la mancha Ah, que guay Hay manchas De gente que se mató saltando Porque simplemente murió por los bichos Gema de vida Bálsamo de fruta dorada Sácame de aquí Y luego abrumador What? Sácame de aquí Y luego abrumador Bueno, para empezar Por este camino Nos fuimos la otra vez O sea que ya empezamos bien Eh, 20 cuchillos Arojadizos envenenados Uh, eso puede estar muy bien Vale, se me va a acabar la Oh Cofre Anillo de Flynn A ver Uh, se me va a acabar todo Se me va a romper todo ya Anillo de Flynn Anillo de Flynn Anillo de Flynn Anillo de Flynn De Flynn Aquí, ahí Con menor peso de equipo Aumenta el ataque físico Vale Para el juego Para lo de pasar Ser juego desnudo Ah, vale Estamos aquí Ok Tengo que hacer esto Con dos de estos Lo peor es que Me ha cambiado la espada Pero A la de Heide A ver Algo tiene que haber aquí Que me salté Mierda No he visto a la bruja Ahora la vamos a tener por ahí pegando Con este tío Vale, vamos Tenemos que irnos Hay que hacerlo corriendo Pero algo Algo me salté Para empezar esto Vamos a intentar activarlo todo Lo que podamos Y Quita No me toques Es que no sé dónde voy Y estos me siguen Ah, ya Estoy volviendo Estoy volviendo No, no, no Por aquí no es Por aquí no es Por aquí me va a invadir el bufón El bufón Y aquí está esto Me he equivocado de camino Y ahora tengo que Ahora tengo que usar la hoguera Espera, espera, espera Voy a usar la hoguera Y ahora volvemos por aquí Au Aquí está el bufón Thomas Y Por aquí no quería ir Pero bueno Así se me repara todo Y ya está Vale No se puede usar por Este tío, ¿verdad? Por el bufón Y por todo Bueno, ya no se puede Voy a morir Podría intentar escapar Pero Si llego al atajo Me escapo Pero Me Lo puedo intentar, ¿eh? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Corre, corre, 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 corre Vale, llego al atajo Llego al atajo Vale, pues voy a subir a la hoguera Y me Este es Voy a subir de nuevo a la hoguera Y me Lo recupero todo Y vuelvo a hacer el camino Un poco meñazo Pero bueno Un poco bastante meñazo Repetirlo todo Podría intentar ir desde esta hoguera Pero es que están los Los bichos esos Vale, se ha ido el bufón Podría matar al bufón Siempre puedes llevar tu cuerpo A una zona que sea fácil llegar Por si muere Yo lo suelo usar Y ah, no, pero hombre No he muerto Me he salvado Voy a ir a la hoguera Además, no No quería morir Esas cosas que suelen decirse, ¿no? No quiero morir No quería Así que no lo he hecho Pero es que ya digo Volver desde la otra hoguera Es un poco bastante peñazo Porque es repetir otra vez Todos los tíos estos Así que prefiero Matar al bufón Thomas De una vez por todas Que como es un tío de fuego La espada de Heide Debería irle bien Que es bastante fuerte Bastante chula, además Mira Ah, bueno Dije que me iba a teletransportar Y tal Si habrá caído Thomas No, no, no se ha caído Ha regresado a su mundo O sea, sigue vivo Si no me hubiera dado el Me hubiera dado la humanidad O sea, la epige humana No me la ha dado Está vivo, está vivo Ahora volverá a aparecer Volveremos a ver De hecho El movimiento de la espada Es el mismo que el del movimiento De la otra espada De la azulita esa Este el golpe fuerte Hace un así Pero vale Vamos a intentar ir Hacia la esta Esquivando a los dragones Estos A los lagartos Que voy a perder vida Pero Menos que se hiciera El otro camino Ojo 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 Recupera Vale Vale No pasa nada 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 Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Vale, vale, vale Puedo llegar Puedo llegar Ahora aquí me curo Y aquí hay que matar a Thomas Aquí aparecerá Cuando Venga por aquí Ah, no No aparece No sé El script es Cuando vengo por abajo Es que no A ver, voy a intentar A lo mejor no está hecho Para Que aparezca Si vienes por aquí Bueno, no sé Da igual Vale Bueno, ya estamos aquí Vale, ahora Voy a matarlo Al menos intentarlo Porque Tiene pinta de Poderoso Desde luego Es poderoso Ese golpe A corto alcance Duele Bueno, ya a corto alcance Y a medio alcance Y todo Pero serio Vale Vale A dos manos Porque No parece que Ah, esto es de curación ¿No? Ah, esto me cura a mí también No, no te vayas allí Esto me cura a mí Ja, ja Pero eres muy listo Tomas Tu propia magia Te ha Ha sido tu condena Es un bruto, eh Pero bueno Si tengo que matarlo Con el arco Lo mato en el arco ¿Eh? Hola Me da igual Su magia Su magia me está curando Ah, fuera Bien ¿Solo llevas 10 estus? Sí Ya No me digas Me he dejado 15 Frascos de estus Ya, ya lo sé Pero Yo qué sé No, no, no Tampoco lo he investigado Todo Solo llevo 10 Sí, ya está No, no sé Podría llevar más Pero no los llevo Pura por mujer Está aquí detrás Sí, solo llevo 10 De estus Si hay Habrá más fragmentos Desde luego Pero no me he encontrado más Así que No tengo más No me toques Aquí hay muerte Vale Vamos a ir descartando Caminos Oh Eh, escalera Por arriba Estos tíos no pueden Subir escaleras Seguro, estoy seguro Hay que matar a la bruja Está aquí Está justo aquí Buenas tardes Buenas tardes Buenas A que voy Vamos allá Ala, ya está ¿En serio? Qué guarra No quiero ser muy observador Pero Thomas usa piromancias Magia a dos manos Hechizo de magia oscura Y milagros con clérigos No, ¿y qué? Piromancias Magia a dos manos Hechizos de magia oscura Y milagros Pero no entiendo ¿Y a mí qué? Vale Es un super mago Ok No me toques No El que faltaba Buah ¿Sabes qué podrías hacer? Caerte Y yo subo Porque tú no vas a subir Vale Cáete, cáete, cáete Sígueme, sígueme, sígueme Uh Oh, 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 oh Sube, 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 sube Corre, corre, corre Vale Uh Maravilloso, uno menos Si nos dejamos todos ahí abajo Luego lo que tampoco podré hacer es matar Eh Eh, vale Te he visto Jugarás al dar sus tres, ¿no? Sí, claro, lo he dicho siempre Un poco más arriba Demasiado Demasiado Ahora Sí, cuando termine este me pasaré el tres Con los DLCs Que no lo tengo comprado, pero bueno Todavía no, pero bueno Ya llegará Vale, esto es una trampa Esto es una trampa Porque se ve negro Jugaste al Dark Souls Sí Te lo jugué y lo jugaré Tais van de joy Sí, sí, jugué en pasado, sí Me lo pasé, me lo pasé Sin los DLCs Me lo pasé sin los DLCs, pero ¿Esto qué ha hecho? Estoy moviendo algo Vale ¿Ves? Hay que mover cosas Ah, estoy levantando esto Ok, Mackay ¡Eh! Oh, vale Es un atajo Ya sé dónde estoy Aquí es Esto es esto Amigo Vale Aún así A nivel de mortisgo sangriento Más uno Vale, por ahí no he ido O sí Sí, aquí estaba la bruja Vale, vale Entonces por aquí he venido Por ahí Está la zona esa circular Esto no puedo saltarlo, ¿verdad? Molaría tanto poder saltar esto Estos tipos son fantasmas Me recuerda a los de Irizil Ya Solo que estos fantasmas No son Matables Bueno, son matables Pero tienen Demasiada vida Entonces no se les puede matar Vale Por ahí está Vale Es por aquí abajo O sea, es Voy a volver a subir esta escalera Vale, hay que ir por ahí Seguramente Es el único camino Que me queda sin Investigar Por el círculo ese Pero no se llega al círculo Primero tendría que intentar matar a los fantasmas Alguien me ha dado almas Porque para activar eso tendré que estar en el suelo ¿No? Desde aquí no le doy con una flecha ¿Por aquí? Uh, por aquí Por aquí Fuck Oh, oh ¿Otra vez lo de abajo? ¿Te tengo que dejar abajo otra vez? Te dejo abajo, ¿eh? Te envío con tus camaradas abajo, ¿eh? Venga, venga Que por otro más no va a pasar nada Venga, baja Baja, guapo, baja Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Baja, baja, baja Venga, los dos Maravilloso Cuanto más mejor Cuanto más bajéis mejor Oh, 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 oh Vale, me están rompiendo Segunda niña del... Oh No te ca... ¡No! No, 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 no No, 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 por favor No, 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 no No he sido muy listo Vale, no me esperaba que con un golpe me tiraran de la escalera Bueno, pero la, la, la... Tiene que ser por ahí Lo que pasa es que está lleno de fantasmas Y no tienen tumbas Y es que aunque tuvieran tumbas no podría matarlo Son un porrado Y está ahí los pinchos del suelo Y... ¡Oh! ¿Qué zona? ¿Qué zona? Bueno O sea, hay que volver Ah, vale, por aquí Ah, bueno Ahora que hemos abierto El segundo atajo Esto sigue roto, ¿no? Sí Vale, pues vámonos a... Vamos a repararlo Pues si no, no me da sus efectos, supongo Te han dejado pa'l pelo ¡Eh, Yominis! ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal te va la vida? Está todo controlado, ¿eh? Esto, por ejemplo Tengo... Tengo un montón De héroe tengo un montón 10.000 almas Así de gratis Vale, refuérzame... Mira, para empezar el escudo Que tenemos... Un montón de centellante Y así lo tengo al máximo Luego este... Bueno, este... Bueno, sí, también Mételo a tope Ya no me queda centellante Ah, esta usa centellante Jope, tío Todo usa centellante Pues nada Eh, quería... Yo venía... Yo venía otra cosa, perdona Yo venía... 3.700 Me cago en la leche Que me ponga el segundo Este es el segundo ¡Ah, tengo el tercero! Este es mejor Supongo que será mejor, ¿no? Ah, mira, es mejor Tenía... Tenía el... Tenía el tercero Y este es el... Vale, vale, vale Tenía el segundo Y este es el tercero Vale, vale, vale No me acordaba Porque tenía, eh De cuando saqué el tercero Pero bueno Mira, hay una hoguera aquí Además hay una hoguera ahí Estoy pensando Desde dónde me viene mejor ir Eh... Desde... Aquí Supongo En realidad no En realidad es desde aquí Ahora que no El segundo y el tercero Es como un anillo normal Y el más uno del tercero Lo pillaste en la atalaria del dragón ¿Tengo el más uno del tercero? O no, no lo pillé ¿Tengo el más uno del tercero? No El de dragón Más uno no lo tengo Segundo anillo del dragón Tercer anillo del dragón No tengo el de dragón más uno Me lo dejé Me lo dejé ¡Hola! Soy un mariposo Me lo dejaría, obviamente ¿Cómo no? No te enfades No te enfades mucho Mucho no Un poquito solo Vámonos Buffon Thomas aparece ahora No, por favor Otra vez no Not again, please Vale ¿Cuál es el problema? El problema es que me han tirado De la escalera Entonces la técnica de la escalera Es válida Pero no es Imbatible No me toques ¡Uh! Que me caigo Vale, sube Vale ¿Por dónde había ido? Eh, estás ahí Ajá No te has dado cuenta De mi presencia El segundo anillo Es un anillo normal El tercero es como si fuera un más uno Y a tu adón de pilla el tercero Respondía a atar el dragón Eh, vale Problemas de comunicación Como siempre Ay, estás aquí Y tú también ¿A que me bajo? ¿A que me bajo? Pues, pues más tengo abajo También hay una hoguera por aquí Debe de haberla al menos Vale, esto ¿Puede ser? ¡Míralas! Míralos, aquí están Pues lo voy a romper Y esto ya no se regenera Vale, al menos he hecho algo Aunque me maten Eh, llave de santuario eterno Uh, uh No me toquéis Mira, ahí hay uno El problema es que ahora habéis venido Todos a por mí, ¿verdad? Uh ¿Puedo pegarme contra uno? Si viene solo uno Puedo pegarme contra él Oh, venga ya El único que es fantasma ¿En serio? El único al que todavía no le he quitado El fantasma Oh, no me toques Vale ¿Dónde está entonces? Aquí Míralo Este debe ser Pues ya está En teoría os he quitado todos ¡Ah! ¡Qué idiota! Vale En teoría debería ser capaz de vencerte A ti, solo Hombre, si viene tu amigo el de las ballestas Pues a lo mejor no Para ti solo sí Oh, oh Está tu amigo el de las ballestas Es que me va a balear ¿Y hace a magia? ¿Tu amigo? Espalda Sí Uh, uno menos Uh Tiquitiquitiquitiqui Pezo ballestón Que te calzas, eh Vaya por Dios No sois tan fuertes, eh Fantasmitas Yo me decía Si vas todos abajo Y luego descubres las zumbas Lo que se va a divertir Ya, por los pinchos, ¿no? Hombre, ya La cosa está en que ahora Bajar abajo es muerte Pero bueno Intento atacar Vale, bueno Están aquí rotas Aquí ni nada Mándame una llave, por cierto Una llave Una llave Una llave Una llave Manda una llave Manda una llave Manda una llave ¿Dónde está la llave? Aquí Vale Ah, llave del santuario Llave del santuario eterno Llave de la cámara interior Del santuario eterno El reo hundido Erigir un santuario eterno Para dar cobijo Así en el dragón El santuario parece Un templo solemne Pero está lleno de criaturas Diabólicas que aseguran Que ningún intruso Eh Cause ofensa Vale Ok Vámonos Bueno, ¿me lo he pasado? No me lo he pasado Y él me lo que ha medido El santuario Este Este es Mira, ha muerto uno ¿Están muriendo por los pinchos? ¿En serio? Y él me lo caballero de santuario Los caballeros de santuario Renunciaron a su propia carne Para proteger eternamente El santuario de Sig Yor Y sus caballeros de sangre De la corrucción a su carne Se convirtieron en caca En gente mala ¡Uy! Que susto me ha estado, colega Es que ahora veo los fantasma Y me asusto Vale, ¿dónde estáis? Porque todavía quedáis algunos Ah, está escondido Mira Está escondido Para que no le den los Los pinchos ¿Y aquí hay alguno más? Míralo Está escondido Para que no le den los pinchos Vaya, cobardes Bueno, te voy a matar a flechazos Así por las buenas Por cobarde ¡Au! Guáratela, Aveline ¡Ajá! Uno menos ¿Qué das tú? Pocas soltas Mierda La Aveline La Aveline La Aveline Que lleva entre tres tiros ¿Cómo la quiero? La Aveline Sí, sí que tengo punto ciego ¡Hop! Ya tiene que cagar matando La antigua usanza O sea, cayéndote encima Esto es muy guarro ¿No queda ninguno? Gracias a Dios Vale, aquí había un interruptor Ah, pues ya lo he pulsado Vale ¿Aquí había otro? No Vale Pues tenemos ese cofre Y eso de ahí Si me puedo pinchar Lo menos posible, mejor Buenas tardes ¿Perdón? ¿Por qué hay ocho personas? ¡Eh! Piedra de dragón Sí, la encontré Soy un genio Piedra de dragón Piedra de acción El mecanismo de santuario ¡Worth it! La hija humana Au 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 ¿No habrá algún Mecanismo para apagar esto? Los pinchos En el puente que estaba Mierda hacia el techo ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! De pronto En el puente que estaba Mierda hacia el techo ¡Ah! ¡Dios! Ahora tengo mucha ayuda ¡Sí! ¡Ehh! ¡Ah! Mira ¡Eh! Ya no hay pinchos Vámonos ¡Ah! Y ahora no le puedo dar O tengo que estar desde arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay ángulo! Sí, sí que hay ángulo ¡Chop! Espada Mata a Vendrix Negación ¡Joder! ¡Para una magia! ¡Uf! No quiero pisar eso ¡Vale! ¡Pues ya está! Aquí es divertido Ese botón Tienes que subir y bajar Subir y bajar Vale, pues ya está Vámonos Por aquí es ¡Ja, ja, ja! Voy a matarte Cantarina ¡Uh! Y no pod... Pregunto Que vale que te sale del lore y tal Pero no podías pasar por aquí En plan Ir ahí Y olvidarte todo este rollo La piedra del dragón Pregunto, ¿eh? Así como Hashtag dato Tiki, 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 tiki ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora tengo una pluma! Voy a ir a la hoguera Sin gastar nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que rota está la pluma, ¿no? Además te la dan En un buen punto del juego En Darsus 1 tienes el... En Darsus 1 En Darsus 3 tienes el... El trasto este Ok Vale Vaya ¡Hola! No me peguéis No Portaos bien No me enfado Portaos bien Madre mía Chicosa Vale Voy a meter la piedra Joder Self-fisting Sider Dragon ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sé dónde es eso Sí, lo que parece una broca de taladro O sea, es la cosa esta La... Trozo de espada espiral Porque hay siete personas En serio Esto no ocurre nunca Me estoy poniendo nervioso y todo En fin Es por aquí Vale, vamos a guardar primero en esta hoguera Que la tenemos al lado Madre mía, me lo he pasado Ah, soy hueco Nooo, soy hueco No debiera ¿Cuántas tengo? 40 Son pocas, eh Son pocas Yo quiero más Me gustarían más Uy, que me he caído Qué cerca he estado Eh, sí Vamos a viajar a Mayula Eh, hay un señor para invocar Ahora le invocamos Hay dos señores para invocar Ahora les invocamos Por los loles 40 30 de las cuales son de solitario Ya ves El solitario me da la vida Eh, estamos a punto de tener 40 de fuerza ya Eso es bueno Duques al aparato Dice ¿Por dónde vas? Eh Primer DLC Bueno Lo dice Por privado Así que no le puedo responder Le responderé por WhatsApp Que es un colega Es decir Mira 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 el directo Y lo sabrás Mira el directo Y lo sabrás No puedo hablar con él Ahora Eh, vale ¿Tú quién eres? Gleb No me convences ¿Y tú quién eres? Marquis de Sal Tú sí que me convences Como sólo voy a pillar a uno Porque dos sería demasiado exagerado Prefiero a este tío Por el nombre Por el nombre Por el nombre Sí, yo juzgo a las personas Por el nombre De su personaje Soy de esa gente Buenas tardes Me voy a postrar ante ti Pero si tienes la mitad de la vida ¿Dónde vas? ¿Te vas a suicidar o cómo va el rollo? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Tú eras el otro? ¿Tú eras el otro? ¿Tú eras el D, B, S? No puede ser No te creo No, no, no Por aquí Por aquí Por aquí ¿Tú eras el otro? No te creo No puedo creerte Si es así Vuelvo corriendo Vaya que sí vuelvo ¿Tú eras el otro? No puede ser O sólo lo dice Por lo del nombre De jugador Sí, claro ¿Tú sabes por dónde es? Bueno, por aquí no Desde luego Me caigo ¿Y ahora por dónde? Para que la caída sea menos dolorosa ¿Dónde vas, loco? Ha saltado En esta zona Si me rebuscas bien Hola, dukex ¿Qué tal? Te va todo Uh Oh, lag Me gusta Vale, por aquí Esta es la armadura De los caballeros de sangre Que tiene muy buenas stats Uh Vale Le echaré un ojo ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Horn! Esto es un caballero de sangre ¡Pero tío! ¿Te lo has cargado tú solo? ¡Hame algo! Está por donde estás ahora Ya la encontraré ¡Ah! No hay nada Ah, es una trampa Bueno, una pseudo-trampa Eso es un caballero de sangre Vale Vas a ver mi directo ¡Bien! Eres un buen amigo, dukex ¿Cómo te fue ayer por la noche? Te fue guay, ¿eh? ¡Ah! ¡Bichos! Oh, pero han desaparecido Y como yo no he matado a ninguno No me ha dado nada Bueno ¿Muro invisible? ¿Hay un muro invisible por ahí? ¡Ah! ¡Ah! Está todo saqueado ¡Ha venido aquí alguien! Muy bien, dice ¡Ay, picarón! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquirín, chiquilón! ¡Ni dame un coscorrón! ¡Chiquilín, chiquilón! ¡Ay, picarón! Madre mía, dukex A ver, ¿muro invisible? ¡Muro invisible, muro 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 invisible ¡No! ¡Me mintiste! No hay ninguno No hay muro invisible A no ser que sea por aquí ¿Dónde te has ido? Vale Es que tú te vas solo, tío No te tendría que haber llamado Eres un pesado Quiero jugar algo yo ¡Oye, eh! Que tú me tienes que seguir Tú debes seguirme a mí ¡Hala! Bueno Pues se ha escoñado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Se ha escoñado ¡Ah, qué tanto! ¡Hop! ¡Uh! Me escoñé Bueno, me ha pasado lo mismo En el piso abajo hay una hoguera ¡Sí, sí, sí, sí! Se ha reventado él y luego voy yo ¡Ah! Pero yo me había salvado Ha sido mi culpa Ha sido porque soy un poco idiota Bueno, no pasa nada Vamos a invocar a la otra persona Que a lo mejor sí que se porta bien ¡Ja, ja, ja! Pero no me digas dónde hay paredes ocultas Eso lo tengo que averiguar yo Eso no se dice Estas son las reglas del canal Nada de spoilers Aquí nuestro amigo Dark Moonlight Knight Te las podrá explicar Que lleva aquí más tiempo que tú Eso desde luego ¡Oh! Se ha ido Lo hemos perdido Bueno, pues ya está Otra besera Uy, me iba a tirar Lo estaba pensando mientras venía Digo, el ascensor está abajo, ¿verdad? Cosplay De Forosa Odio ese DLC, en verdad Vaya Sí, sí En el anterior directo ya estaba Yo soy una chica ¡Perdón! ¿Eres una mujer? ¿En serio? No puede ser verdad ¿En serio? Pensé que eras un tío No me engañes Por favor Que yo me lo creo todo Yo soy un crédulo Ahora estoy en duda Que es un Kappa Es que yo no entiendo ese meme O sea Yo no entiendo esa carita Me lo intentaron explicar Pero es que No es que yo no la entiendo Hop No entiendo la carita esa Sé que se llama Kappa Pero no sé No sé ni por qué Ni para cuánto ¡Eh! Mis cosas Bueno Mira, ahí está Ahí está el boss Bueno, al menos ahora Podré matar yo al caballero Porque macho Hop ¡Hola! Ah 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 Vale, ojo Ojo Vale, ojo Ojo Que me la llevo Bueno Vale Vale, al menos me he curado Ahora ¡Oh! Me la comí Me curo ¡Ah! A ver Ahora os leo Por favor Estoy Muy nervioso Vale, ya está Es el creador de Twitch En serio Sí, pues se suponía que es como el Y se suponía que es como el El casmo Blancoña La cara del creador de Twitch Falta daño Qué jefazo ¿Cómo que falta daño? Está todo genial esto ¿Eres suscriptor de ASL Capo? Basta el dinero algo mejor Lugar de tiro ¡Eh! Ahí hay un caballero Ahora lo mataré Lo que no sé es Cómo sacar a los ¡Oh, Dios! ¡No, tú no! Porque antes han salido de aquí Entonces ahora volverán a salir de aquí Twitch Prime Es verdad Tú haces Amazon y esas cosas ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ven, calla! ¡Qué injusto! ¡Qué fuerte! Ponía el lugar de tiro Porque está el tipo este Así que vamos a matarlo Para quitarnos Tonterías ¡Chup! ¡Chup! ¡Vaya! Se ha enfadado Si enfada se mueve No te muevas Aquí si se mueve No le puedo dar ¡Se esconde! Se lo hagan birro Está reculando Se ha escondido Vale, a ver ¿Cuál es el plan? Yo creo que bajaría abajo En vez de aquí Porque aquí es que hay Grandes posibilidades de caerte De hecho, aquí realmente No hace falta ir para nada Me voy para abajo y ya está Tampoco me he muerto ¿No? Vale, ahora es ¿Para allá o para allá? Bueno, de hecho Puedo ir a los dos lados Ah, bueno, no, no puedo ir a los dos lados Estaba aquí el tipo este, ¿no? Eso molesta Soy mexicano ¿El qué? Ah, vale, sí El troleadito, wey No, por favor En este canal no Sed amigos, por favor Aquí somos todos amigos No quisiera Que ninguno se pusiera nervioso Por lo que dice otro Aquí nadie se ofende No me lo ha hecho Pídele perdón, Corey Aquí, pared oculta A ver Mentiroso No hay pared oculta No la hay Me engañaste Ay, perdón Perdón Me sale solo No hay pared oculta ¿Qué dice pared oculta? Está por esa zona casi fijo Que digo, que no hay pared oculta Que me está estimando Es que no hay nada Uy, han muerto dos Qué pringados Ah, bueno, soy yo que O sea, no es que hayan muerto dos Es que le he dado sin querer con la En teoría es con la E, ¿no? Para, para, o sea Para ver Paredes ocultas Es verdad Y te hiciste la coña aquella Venga ya, hombre No os vais Vais a empezar ahora A discutir eso Tenéis que discutir Mi gameplay Y mis skills de jugador Nada de Otras cosas Y decirme Por el amor de Dios ¿Dónde está La maldita? Se me rompe la espada Me voy a poner una cualquiera Esta Que al final no la llevé Esta es bastante guapa, ¿eh? Que con espadazo no vale Me está estimando A lo mejor será otra versión Del juego Esta es la escola De versín No sé No sé ¿Por aquí? Ya no, por aquí no hay nada Botón de acción Para empezar No con ataques O sea Botón de acción O sea La E Le estoy dando Que no Que no hay ninguna hoguera Que no Es en el piso de abajo No aquí Pues será Pues será Pues tío Será en el piso de abajo No sé Hay más pisos O sea Quizás sea que Mira, aquí abajo Hay otra parecida Vamos a suponer Que sea ahí abajo ¿Vale? Y si es aquí arriba Pues ya está Mira, ya salto Ya volveremos Ya recularemos Vale, no toca Vaya el dragón aquí Es muy probable Bueno, yo le doy a la E A todas las paredes que haya Hola Caballero dragón ¿Qué te cuentas? Eh, mira Es aquí Eh, este es el que le pegué Este está enfadado Bueno, no Se ha regenerado Se habrá curado con estos Voy a encenderla Y ya me Ya te pego Al menos la enciendo Ahora nos podemos pegar Solo queda encenderla Eh, que tampoco soy un genio Pero que me bloquees mi espadazo Con el Con tu espadita Por muy a dos manos que la tengas Me duele bastante Ni, no, ni, no ¡Ah! Hola Ah, es que He activado la hoguera Sin querer Ha reaparecido el mismo La verdad es que su set mola Si lo encuentro me lo pongo Pero no, no sé dónde está Estará por aquí, digo yo, ¿no? Por alguna zona de estas ¿Vienes o qué? Ok Al capuz Si, claro Si, claro Es por ahí Ese salto hay que hacerlo ¿En serio? ¿No es un poco bruto? Eh, cofres Oh, ahí está Oh, qué chulo Y el muere sangre de Draco Llego negro Es que habido sangre de Draco Que llegaron a una tierra De una tierra a largo tiempo Adoridad Los que habido sangre de Draco Que adoraban la sangre de los dragones Fueron erigidos por Sir Jorg En un asedio de la santuaria eterno Se hundieron en el santuario Cuando espectó al dragón durmiente Al telarroja Envuelve su almuerza negra Representa la sangre salada A los dragones A ver cómo va de peso Es peor que la de Vengar Y pesa menos Es peor, pero, eh Es un poquito peor Así Vamos a llevarla Y es peor que la de los solitarios Bueno, al menos los guantes Los guantes son mejores Por los solitarios Por algún motivo Vale, vamos a llevar los guantes Los solitarios Y vamos a poneros la de Heide Y la, el escudo De Dranglick ¡Madre mía! ¡Mira eso! ¡El cosplay! ¡El cosplay! Vale, ¿por dónde es ahora? Hay que seguir bajando Doy por hecho Ahí no llego ni de coña Es buena en relación Al peso que tiene Y visualmente me encanta Ya, pero no Tampoco tengo fast roll Ah, vale, es ahí abajo O sea, aquí no llego Ni de coña Es muy chula Es muy chula, pero, eh Me la voy a quedar ¡Uh! He llegado ¡Uh! Me he caído Ah, hay un objeto ¡Hop! Y luego Porque tienen un espadón El espadón sangre de Draco Ya lo tengo Pero si tuviera una espada corta Me la ponía también Y ya está ¡Oh! Hay dos Vale, vale, vale Tú primero, eh ¡Soy! ¡Soy de los tuyos! ¿Cómo puedes reconocerme, maldito? ¡Soy de los tuyos! Realmente no hay nada Que nos diferencie No sé cómo puedes reconoc... La espada, vale La espada y el escudo Eso es lo único que nos diferencia No sé cómo eres capaz de... ¡Ah! ¡Ah! Lo único que nos diferencia Es la espada y el escudo Espera El Fashion Show Solo en el Dash of the One Y en el Dress En el dos Tengo poco, pero más Ya, pero, hombre El Fashion Show Es echar la imaginación ¿A qué te echo? Cuchillos envenaditos Tengo 63 Básicamente, o sea Mmm, casi ¡Chop! 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 ¡Hill! La boca Se te ha dolido, ¿eh? Se te lo da en la boca ¡Hasta luego! ¡Eh! Centellante Maravilloso Nos podremos mejorar algo Gran Alma Centellante por 3 Vale, guay Piedad suave y sedosa Todavía no he usado Ni una sola piedad suave y sedosa No sé para qué se usan O sea, se los tienes que dar Se los tienes que dar los cuervos O algo así Pero no Es que no he usado ni una Vale, hay que ir ahí ¡Chop! ¡Eh! Para invocar Descanso del dragón ¿Aquí hay alguna hoguera? Estaría bastante guay Estaría correcta Que hubiera uno Una Una No sé hablar ¿Hay algo? ¿Hay algo? Nada Ok Pues vamos contra el boss Es la cantarina, ¿verdad? Sea quien sea Eli corazón de acero Venga, ven para acá Como mola Como toda la vida Eli Venga, vamos a reventar cabezas Me como la leche ¿A tope? A tope Hola Elana La reina es cualidad ¡Ah! Oscuridad ¡Ah! No sé por qué no lo he supuesto Buenas tardes Venga Au Vea Dale a Eli ¡Uh! ¿Ha invocado Esqueletos? ¿Qué hablas? Está loca Pero ha visto la vida Esqueletos Son poderosísimos Bueno, no tanto Venga Está muerta ya Au No Venga ya Uy Desapareció ¡Ah! Estoy sin estos No Se ha puesto tres bolitas Como odio las bolitas ¡Uh! ¡Ah! No me toques Más ejeletos Venga Eli ¡Aguanta! ¡Ah! Venga ¡Ah! ¡Mi asma! Lo digo mi asma Porque es igual a la Mi asma del otro El tonto aquel Nito No No Hagas la No Eso son las bolitas ¡Ah! No, 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 no Ni se te ocurra ¡Uh! ¡Uh! Quedo yo, eh ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Bestia! Te invocan notas de la campana de la historia original A mí se complica siempre ahí Pero además ha sido mal que invota ¿Qué? ¿Qué notas? ¿Qué dices? ¿Qué campana? ¿Qué notas? Me has puesto nervioso Pega duro Sí, sí, sí Ya lo he visto Es que además me está ocurriendo con la espada Si lo Si lo Si lo bloqueo con el escudo Me lo paro Pero me pongo la espada a dos manos Para hacer más daño Eso te voy a matarte a ti Ni siquiera Podrías seguir corriendo ¡Ah! Vale, que hay sois dos Vale, voy a seguir corriendo ¡Hop! Un boss Que es el caballero de la campana ¿Ese? Al Al Vestra Verastras Vestrepestestras A ese le mate ¿Lo invoca ella? Está loca Bueno, tengo diez de estos Vamos a invocar a la chica esta Porque es bastante útil El combate Has aguantado sin estos Ya, hombre Porque he usado las gemas grandes ¡No! Vengo ya Llega hasta aquí Caballero Su valor le precede ¡Ostras! Otro El que faltaba O sea, si no los mata Llegan hasta aquí abajo Que feo, ¿no? ¿Estás pegándole puñetazos? Sí, 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 sí Ya, ya sé Ya sé quién es O sea, ya sé quién dice Pero le invoca a ella Pues no, como Pues qué suerte que no me lo invoca Pues me va a reír poco como lo haga Me va a reír bien poco como lo haga Buenas tardes Mis cosas La mía se va Bueno ¡Ah! ¡Ah! Venga ya Qué injusto es eso Hola Venga ya Pero tío No será ese Sí, claro Al campano Sí, claro Sí, claro Hombre, por favor Más voces ¿A quién invoca ahora? A la, a la A la diablesa de la canción, ¿no? Sí, hombre Al campano Pues estamos tontos ¡No me persiguen! ¡Vájame en paz! Pero tío Pero tío ¿Pero qué quieres que haga? Pues, no irás a invocar otro Ah, no Era un sitio No, pero tío En serio Sí, es que ahora no tengo la otra ¿Sabes? La mía es más ¿Y ahora cómo lo hago, tío? Le pego de vez en cuando Cuando pase por su lado Le pego ¡Uh! ¡Uh! Voy a morir No puedo pasarme esto Pero tío Que es el campano Mira eso Además, resulón No, la mía es más ¡No me toques! ¡Madre mía, tío! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡A la bomba! ¡No se me ocurre! ¡No se me ocurre! ¡Otra forma! ¡Es rapidísimo! El señor de la campana es muy rápido, tío No se me ocurre otra forma que no sea ir corriendo Y pegarle a pasar a su lado, ¿eh? Jope, claro, lo tiene al lado ¿Sabes qué molaría? Que el golpe es del de la campana y se dan daño a la chica Si lo tienes al lado Déjame en paz ¡Uh! Ven, 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 tío O sea... No, no puedes invocarme otro boss ¿Qué quieres que haga? Ostras, tú Es que además, como he invocado a la otra, no le quito nada ¡Uh! La mía es más A ver, sí, podemos aguantar, pero básicamente Estoy... A cuatro de estos Matando un boss de la forma más lenta posible Pesándole un toque cada ciclo Jope Jope con el campano No me toques Y ahora me vas a... No, no, por favor, no invoques esqueletos No puedes ser tan guarra No puedes invocar esqueletos No puedes Es que no puedes No, en serio, me lo explica alguien ¿Cómo te pasa esta cosa? Hay un truco, ¿verdad? Si te muere... Si te mata quince veces Se deja matar, ¿verdad? Pero, tío Que este tío es un ejército, macho La vez anterior no me ha invocado al tío de la campana, ¿eh? Jope O sea... Es un evento al azar Estoy muerto, por cierto ¡Ah, claro que sí! Apareceme encima Tú también Esto no... Esto no se hace Sí, vaya que sí es bastante injusto O sea, no entiendo Qué tengo que hacer O sea, es que además invoco al... Si mato al de la campana Si pudiera matar al de la campana Que no puedo Nah, ya me suicido Si pudiera matar al de la campana Reaparecería O sea, lo volvería a invocar Bueno, duraría muy poco tiempo muerto ¿Ese objeto? ¿Qué es? ¿Te imaginas que es para mí? Te empuje dos o más campanario Ya, hombre Una forma más rápida de matarla Es con un florete Y lo hechizas con arma mágica Le revientas cada vez que se pone a invocar algo Y le metes como si no hubiera un mañana Requiere build de magia Ya, pues no soy build de magia Estaría bien que pudiera Stunearla Mira, se me ocurre una guarrada A ver, para empezar vamos a matar a este tío Es que horrible O sea, es que es Una medida innecesaria Para complicar al boss En vez de meter hordas de esqueletos Te pone otro boss Y además muy duro Porque ese boss me costó un montón Que no fue el más duro Pero me costó bastante Además que En el lore ¿Cómo tiene sentido ¿Cómo tiene sentido que esté el tío de la campana? Si era Era un seguidor de Vendrick, ¿no? O sea, era ¿Qué sentido tiene? Esto es un DLC Esta tía no es la reina No sé quién es esta tía Luego también está la gracia De que estos tíos me hacen gastar Mínimo uno de estos Y si gasto uno de estos Bueno, luego es que me he quedado sin estos ¿Se llama XXXX Reina Escuálida? No entiendo el chiste ¿Es un chiste? Vale Hop Ahora voy a matarla Sin invocar a nadie Bueno, voy a matarla Voy a intentar matarla Sin invocar a nadie A ver si se me hace más fácil O más complicado Sin invocar a nadie Porque le haré un poco más de daño No mucho, supongo Pero Jope Vale, le hago daño Le hago daño Le hago No poco, ¿eh? Vale Mientras no invoque Todo va a ir bien Vale No va tan bien Resulta Elana, elana, elana Resulta que sus golpes Quitan demasiada estamina Vale Ahí invoca esqueletos Esto no es bueno Oh, oh, oh Vámonos Vale 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 Mientras tú me lanzas Magias Caca Yo puedo matar a estos Alejado Mientras no invoques al Vale, esta me la he comido Mientras no invoques al señor Que tú y yo Que tú y yo Conocemos What ¿En serio? Me ha hecho dos bolas A los lados Pero tío Yo me dejé varios meses El dos Por esa zorra Ya, hombre Pues Vale, la voy a matar Sin invocar a nadie Le he quitado Le he quitado Casi lo mismo Que le he quitado sin La mato sin invocar a nadie Lo intento Al menos Puedo bajar directamente Por aquí Para ahorrarme Sí Perfecto Así me ahorro Tener que matar A los dos caballeros Ah, maravilloso Ya está Justo por aquí Me cachi Esto iba bien Sin el campanario No, no, no Sí Si el campano no llega Esto está pasado El problema es Que si tardo mucho En matar a los esqueletos ¿Cómo te quedas? Vale, mi asma Nos vamos Y volvemos La mi asma le dura Nada O sea que podemos Bueno, me ha hecho un poco de daño Pero bueno A ver, relaja, relaja, relaja Vale, ya has invocado ¿Cuál es el problema Que hayas invocado? ¿Qué has invocado? Eso es lo peor Ese hechizo es lo peor Y te lo hace cuando estás A mucha distancia O sea que me lo va a hacer Vale Ese hechizo es lo peor O sea que hay que Matar a estos tíos Rodando todo el rato Vale Uno menos Vale, vale, vale He matado a los esqueletos No, no, no Vale, eso Me da Bueno, no me ha dado Vale, vale, vale Ojo Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale No, por favor Vale A fuego, a fuego Más esqueletos Hostia Pero da un maldito respiro Déjales que vengan ellos No, me la como Oh, oh, oh Oh, oh, oh Venga, beber Girar Vale, esto Ahora Hora de matar Vale, fuera Vale, vale, vale Te toca Mi asma Mi asma Vale Vale, más esqueletos Bueno Eh, que me parece bien Que me parece bien Si no invocas al campano Está hecho, eh Vale, me las he comido Vale, vale, vale No pasa nada Vale, me las mojo Vale Ojo Vale Vale, me quedo sin estamina Pero podemos subir Podemos subir Podemos subir Vale, explosión de sabor Vale, tres bolas Las puedo Vale, bien Me golpea Vale, no pasa nada O sea, te has cortado Y golpe Venga, esqueleto Ven tú Vale, ojo Golpe Maravilloso Vale Ojo Vale Bolas A por ti Pega O haz lo que vayas a hacer Vale, mi asma Mi asma No Vale, invocas tus bolas Vale, no pasa nada Esas bolas No me preocupan Enormemente Vale, huimos 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 Maravilloso Vale, esqueletos Vale Tres bolas Muerto Tres bolas No Explosión de sabor Eh, tres bolas Bebemos Explosión de sabor Explosión de sabor Vale Vale Vale, ¿dónde está? Allí Vale No ha hecho nada De hecho, eh Oh, 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 oh Vale Uno menos Explosión de sabor Está detrás mía Ha hecho un golpe Vale, bien Vale, tengo delante Tres bolas Fuera Mi asma No No Las bolitas Me comes los huevos 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 ¿Cómo se me he quedado? Me comes los huevos Me comes los huevos ¡Worthy! ¡Vámonos! ¡Ha ido bien! ¡Ha ido bien! ¿O no ha ido bien? ¿No he pasado? A la tercera Estoy roto Alma de lana, la reina escuadrida Alma de lana, reina de la ruina Que descansa junto al dragón durmiendo en el santuario eterno ¡Ah! ¿El dragón está aquí detrás? Este hija de la oscuridad acompaña al dragón Amasando almas lentamente de expectativa el día de la venganza La maravillosa alma Este augurio de la ira se puede usar Para adquirir nuestras almas Voy a subir niveles En Mayula Porque soy un Mejor El mejor jugador del mundo Estoy roto Estoy roto Estoy roto ¿Cómo te has quedado? Flipado, ¿eh? Te lo esperabas ¡Madre mía! ¡La tercera! ¡Ja! ¡La tercera! Vale Y me quisiera mejorar Estoy dudando Esto que es mejorar La centellante, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Fragmentos! ¡Olé! Me ha ponido las botas Vale, me voy a pasar el juego con esta armadura He decidido Así a lo loco Ah, bueno Me pondré la de Me pondré la Esto de sangre de Draco también ¡Olé! Este va a ser mi set Para terminar el fin del juego Con esta espada probablemente también A ver, ¿tú qué te cuentas? Supongo que el hacha El hacha La hecha El hacha Y la cunda Que dices Será El arma que te da La La jefa, ¿no? Me falta una zona, tío Yo no entiendo la complejidad Que dice Duques Pero cada uno juega diferente A ver, me parece A ver Si te invoca el campano Es impasable Yo he tenido la suerte Que no lo ha hecho Pero si te invoca el campano Es impasable O sea Además Bastante absurdo O sea Te invoca el tío de la campana Estás muerto, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Hola! ¡Cuánta gente! Vamos a ser una comparsa, va Me hace mucho que no somos una comparsa A ver quiénes son Trascendente Ede Esto es un super dragón Esto es un NPC Esto es un jugador Gleb Mira, Gleb de antes Y esta es la Abadesa Friba O sea, estos Hay dos NPCs y un jugador Vale, tenemos Abadesa Friba Al Trascendente Ede Y a Gleb Que a ti no debería ¡Eh! También va con Forosa Gracias Por venir Gracias por venir a mí Vale, nos vamos ¿Va a tener una de vida esta cosa? ¿Va a tener una de vida? Es que no le vamos a hacer nada, tío No le vamos a hacer nada Literalmente Ya verás Buenas tardes Ah, estás ahí Pues te pego La primera en la boca Dios, como es tan épica la música Anillo de Jorg Madre mía, ¿eh? De cómo pillas Es que la batalla es perseguir al tío O sea Al bicho La batalla consiste en un lado a otro Perseguiendo a este pago Vale, vamos a suponer Que con el escudo No puedo bloquearle nada O sea Que vamos a ir con dos manos Vale, vale, vale Estamos aguantando, ¿eh, chicos? Es que la cosa de los dragones Es que son tan grandes Que si estás luchando con compañía No sabes dónde está apuntando Entonces Puedes más o menos Pasar un poco desapercibido Mientras pega a otros Oye, qué guapo, ¿no? ¡Ah! Es chulísimo, la verdad El dragón y el combate La zona del combate es chulísima Pero sí Básicamente el combate es ir De un lado a otro ¿Por qué, macho? No se está quieto Esta vez estáos con vida a tope O sea No me pegues Soy el único que no debe morir ¡Oh! ¡Mira, dragón! ¡No! Vale No pasa nada No hueles Pesado Cansino eres Bueno, parece muy complicado, ¿eh? Incluso yendo solo Yo diría que Porque yendo solo Le quitaría cinco veces más Con cada golpe Y de momento No me ha acertado ningún golpe Alguno, pero de Es que no me ha acertado a mí Es que hace golpe en ataque En área y Me daña Daña en área Pero la música es Epiquísima, ¿eh? ¡Hola! ¡Oh, oh! Vale, ojo Vale, ojo A ver si me voy a A ver si me voy a descuidar Y me voy a matar Vale, vale, vale Me queda nada, ¿eh? Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí Porque me está mirando ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Hasta luego! Me ha molado Me ha molado el combate Es bastante Ha sido bastante Legendario ¡Está bailando! ¡Prize the sun! ¡Hasta luego, camarada! Una gran ayuda ha sido, ¿eh? Nos vemos ¡Hala, vámonos! Algo me dice que hay que coger esto Dos voces de una Ya, ¿ves? Ese dragón me costó Porque rompe las armas Lo he conseguido Yo también Corona del rey hundido ¿Es una llave? O un para... O una corona ¿Es una corona? No da nada de protección Corona del rey hundido Corona del rey hundido Que otora Otrora Gobernó esta tierra El rey erigió el santuario eterno Bajo la tierra Para adorar al gran dragón Pero el imponente baluarte Se derrumbó junto con la ciudad Después de que despertara el dragón Pero estos hechos Ocurrieron hace mucho tiempo Y hoy en día Nadie se acuerda Del nombre del rey Luego también teníamos El anillo de... Anillo de Jorg A veces desvía hechizos A veces A veces A veces desvía hechizos El anillo de Jorg Que buscó la sangre De un dragón Y invadió Zulva Pues vía hechizos Cuando Jorg se enfrentó a Sin El dragón durmiente Le hizo sangrar Con un destero de su acero Pero Sin respondió Expelliando el veneno Que había gestado Tan largo tiempo en el interior Envolvido a la ciudad De una nube ponciosa Ah, este tío Es la culpa De que haya veneno En la zona, ¿no? Vale Uy Me ha quitado Me ha quitado El de Cloran Sí Vale Pues ya está Mira, ¿sabe lo que vamos a hacer? Porque me ha molado el combate Vamos a ayudar a alguien Vamos a poner la saponita Justo aquí Vamos a poner la saponita Y... Y voy a ayudar a alguien A ver si alguien quiere Que le ayude Si o no Si le interesa Si o no Me espero aquí un ratito Y si alguien quiere que le ayude Le ayudo No sé Porque, bueno Había mucha gente caminando por aquí O sea que a lo mejor Alguien lo coge A veces O sea, si quiero Y tengo Asesino Y el anillo es eso, ¿no? A veces debía hechizo A veces A lo mejor sí Sí, este cubo de Rubik Este cubo de Rubik A medio hacer A veces salva la vida Si te pegar un tiro A veces Otras veces, ¿no? Así que tú decides No se hace el cubo de Rubik Solo se hace hacer una cara Y de pura chorra Vale, por cierto Tengo una llave Que no he usado Que creo que sé dónde se usa La llave esta Esta llave Esta llave se usa En la puerta que había Nada más empezarle el DLC O sea, nada más empezarle El santuario y el DLC Porque está cerrado Y es lo único Que se me ocurre Mira, vamos a Sony 41 Si a las 18 y 45 No me ha invocado nadie Me voy Cuatro minutos Tengo ¿Qué te cuentas? ¿Qué os contáis, morenos? Desciende algo Hay cinco personas Viéndome Si tenía algo que decir Decidlo ahora Podemos charrar un rato No me estáis viendo la cara A mí Pero estoy sentado Podéis charrar un rato conmigo Mira tú Venga, va, invócame Me quieres invocar Sé que me quieres invocar Está aquí esto Aquí llamándote la atención Mira eso Es guapísimo Venga, invócame Sé que quieres Llevas mi mismo set Pero el diente dragón Venga, invócame Sé que quieres hacerlo Sé que quieres invocarme No te vayas Sé que quieres invocarme Venga, amigo Sé que quieres Sé que quieres Sé que quieres Ambos sabemos que Oh ¿Cómo llevas la tarde? No sé, bien No me quejo Quizá debería matar al boss final Con mi espada larga de fuego Para los loles Me ha acompañado Toda la ¿Qué opinas De la reproducción De la reproducción De la mariposa de la fruta? ¿Te puedo decir Sobre la La mosca de la fruta? Que sé que Vive dos días Su ciclo de vida Era el más corto Del mundo La mosca de la fruta Su reproducción es La más cortita El cuchillo de maniquí Ya Ya va Le quedan dos minutos A alguien Para invocarme Si no Lamentablemente También tengo un montón De espadas curva Bastante guays ¿Cuál era la? Y katana Mira la katana Cero negro ¿Esto qué? El aijón este Es que los aijones No me convencen O sea Las estoques No me convencen Esta podría estar bien Así una espada curva ¿Qué más? ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? A ver De fuerza Tengo algún arma Pero Alabardas Mira Vamos a ver Si rompemos la lanza Esta Pero hay que darle Las piedras Para que se rompa ¿No? Entonces te da Una super lanza ¡Olé! 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 Nadie me va a invocar Pero bueno La alabarda de mastodonte Está muy bien ¿La tengo por aquí? Debo tenerla Alabardas de mastodonte Espera un momento A ver Los caballeros primigenios Que defienden el castillo ¡Eh! Primigenios Como Cazolo Los fuertes y brutales Caballeros primigenios Son los elefantes ¿Verdad? Los fuertes y brutales Caballeros primigenios Escrimen esta alabarda Como si fuera una pluma Sin embargo Para el guerrero común Es un simple El simple hecho de levantarla Supone un gran esfuerzo Dicen que Cuando estoy en el experimento Estoy en el lugar En el oculto de gran ley Si el cerebro los dirigió Pues señor Aldia No me gusta nada El set de movimientos De la alabarda Tío Pero nada Esto de Golpear Es que no me gusta nada Bueno y 45 Nos vamos ya Y nada Esto es un hechizo Esta es la abelín La pavista ligera Tanananana Nada Vámonos Esta cosa Que fue un intento mío De De arma guay Pero nunca llegué A usarla en realidad Así que Ala Vamos a medirla Ya Ya pero No quiero No quiero armas de fuerza Ahora Me voy a pasar el juego Con armas de Con espaditas Punto Uy Cinco mil Cinco mil Será Pues estas son Diez mil Esta No Esta no Se va Tres mil Estas serán Dos mil Y por si acaso Una de mil Mejor que sobre A que falte Mejor que zozobre A que zofalte Ya digo Subes de nivel Demasiadas veces En este juego En mi opinión Demasiadas Vale Pues vamos a Abrir la puerta Esa y lo dejamos ya Y el siguiente episodio El siguiente DLC Aquí El siguiente episodio Empezaremos el siguiente DLC Y ya está Pero bueno En este hemos hecho muchas cosas Nos hemos pasado a la pirámide Y hemos matado a Dos voces A la señorita invoca campanas Y al dragón Que el dragón me ha gustado Me ha gustado el combate Ha estado muy chulo Y la música era muy guay No era por aquí Era por el otro lado Bueno no pasa nada Buenas tardes Como no La espada de Heide Es más fuerte Que la de Forosa La espada de Heide No falla nunca Tío Mi main espada Main Heide Desde la beta Desde la de fuego Entre la de Heide Y la de fuego No se cual decidir Es un amor-odio Por las dos Que va Por la de fuego Solo amor A ver Relajad 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 Ala Madre mía Que buena es Me cago en la leche Pi 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 Hop Hop Me equivoqué de botón Aquí ves Aquí debe ser lo de la llave Sigue cantando Alguien Hola A ver Entonces la que cantaba No era la bruja Hay otra Mujer aquí Que canta Puede ser Su hermana Su típica hermana Que Oh Has derrotado a mi hermana Oh No puede ser Toma En agradecimiento Porque quedó corrompida Oh Mi hermana Oh Horreo Y de pronto De pronto Todo esto Cuanta gente murió aquí Si solo eran dos brujas Han ido a agarre eléctrico Esto es nada Esto es pura mierda Asco de adversidad Por para arriba Falta Vale Si hay alguien cantando Es porque hay alguien cantando O sea Por casualidad No es Ni por script Porque from software Se cura esas cosas Oh Horreo Ah A lo mejor es una zona entera ¿Sabes? Esto va para allá Vale Estamos arriba de la pirámide La armadura La armadura mola Un huevo Fuera bromas Matavendrix Sigo soñando Escudo del santuario Puede ser el escudo De los guard... No Escudo del santuario A ver Que feo es Un escudo Con un curioso diseño Unos tesoros del rey hundido Una vez que la rama De árbol místico Y hierro de campana sagrada Permite a este escudo Sería de catalizador Para mirar de magia ¿Un catalizador? Lo menos milagro y magia Es que las ciudades de un tuario Se perdieron Pero la calidad Su armadura y escudo Son una sentencia Salida avanzada Que cosa más fea O sea Eso no sirve como escudo Es por los loles Vale Aquí no hay nada Esto se puede encender Aquí no hay nada A ver Hay que encenderlo ¿Qué pasa si lo enciendo? Uh No, no es feo Tú juzgarás Y yo juzgaré ¿Pasa algo? Te falta visión ¿A qué te meto? Mira esto Es feísimo Es feísimo Tío Esto no ha hecho nada Por cierto Vale Bueno, no es por aquí A lo mejor Hay que encender las cuatro ¿Y esto? Es carcoma Es un incomprendido El escudo ese es feo Junto Se ha puesto Vale Vadir Escudo de roca ¿Qué pasa colega? Vamos Un talismán de Lloyd Gamberro Poca vergüenza No me toques Ni un pelo Vale Toma nota A ti Por delante Porque como me tires Me vas a tirar Tú lo sabes Yo lo sé Pero me vas a tirar Venga ahí Se la gamberro Venga va a dir Va a dir Quiero curarme ¿Cómo lo ves? Quiero curarme Cuando tú lo haces Pero no puedo ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? Esto es algo Que tu talismán de Lloyd No preveía ¿Verdad? Vamos a irnos del puente Fuera de bromas Vamos a pegar aquí Sí, claro ¿Pero es tonto? Me tengo que marchar Adiós dukex Vamos a acabar pronto O sea Hemos matado Los dos bosses No sé No sé qué habrá En esta zona Pero no debe ser Algo muy tal ¿No? A lo mejor hay un boss entero No lo sé Reviéntales Suscríbete dukex Está suscrito ya El próximo Twitch Prime Para mí por favor Que me das 5 euros No, en realidad no Porque no tengo Contrato con Twitch Pero Estaría bien Molaría ¿What? Ah, vale Ya tenemos este atajo, ¿no? ¡Eh! Maravilloso Worth it Vámonos ¿Otro boss? ¿En serio? Ok ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál de los muertos? Oye, a ver si va a ser Una zona entera de DLC Rapaz Andrei Ven para acá, rapaz Y al Aflis se le ha arruinado Venga para acá, Aflis Oye, macho Es una zona entera Vamos a avanzar un poquito Y lo dejamos ya, ¿eh? Au Esto va a doler Vamos a avanzar un poquito Y lo dejamos ya ¿Qué haces? Ah, más luz Es verdad Oh, reo A por ellos, chicos Yo os cubro Oye, pues cállate Que es una zona entera O sea Ah, me he caído Estoy muerto ¡Claro que sí! Me he caído Ajá Vamos Aflis Ahí está el boss No, me petrifiquéis ¡Ah! 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 ¿Te conozco? ¡El podrido 2! ¡Oh! Me he petrificado Vale, vale, vale ¡Uh! Vale Da igual De todas formas ya son las 7 Vamos a lo dejar Lo haré en el siguiente directo Vale, vale, vale Hay una zona entera Vale, vale, vale Hay que ir Esta zona hay que ir muy despacio Que le den Yo quiero jugar Vamos a echar una más Vamos a volver a invocar esos dos Y nos la pasamos Es muy Es que es larga, eh O sea, que hay otro boss Ahí, ahí Esto no ha acabado Esto no ha acabado Yo pensaba que sí Pero no Esto no ha acabado Ni por asomo El problema es que me he caído Y que me he metido yo Corriendo Y que hay mucha gente Pero si no Todo hecho A ver Rapaz, Andrej Y Aflis Tú me suenas Este tío No, el rapaz fue el que me ayudó No, este fue el que me ayudó Es un mago que hace luz Me ayudó en una zona de Secundaria Del primer Como asusta Cuando te hace eso Podría llevar ¿Te puedo decir algo Que pasarás por alto De los DLCs? Que tienen un montón De invocaciones No sé Si quieres Decirme algo Adelante Te voy a pegar Sup Venga, ven para acá Venga, va Ahora, chicos Vamos, rapaz Ahora, la que le ha caído Guanteletes Soldado de santuario Vale Esto Vale Esto petrifica O sea Que hay que destruir Esta mierda Oro La corona Que te dio el dragón Los DLCs se llaman Coronas Cada Cada que tengas una Habla con Vendrick El del recuerdo Ah, vale Ok Te haré caso Abajo, chicos Ay, Dios A ver, un momento Despacito, por favor Que se petrifiquen Los otros Me da igual Que me petrifique Yo no me da tanto igual Correo ¿Cómo mato a la tortuga? En serio Me está dando cáncer Mírala Puedo No puedo, ¿verdad? Quita, bicho Ah, sí que le he dado Es que me convierte en piedra, tío A la fuera No Estáos quietos ya, hombre Cesaos Las cabezas, tío Vale, hablaré con Vendrick Estáos quietos ya Estáos quietos ya Visiones de cabeza por debajo Vale, por aquí es por donde he bajado Ah, mira, ahí es donde he muerto Estamos ya Se ha sido por el sobresalto, papa Eso sí, ahí sí que hay gente Ahí sí que hay sois un montón Bueno, pues si vienes tú solo Ala Perdón Perdón Buen trabajo Ah, no hay nada Parecía que iba a haber algo Pero no Oh, oh Vale Me voy a quedar sin flechas ya Pero primero os mato a vosotras Tortugas Están mirando a la tortuga en plan Está muriendo ¿De qué será? ¿De vieja? Justo ahora Cucu Cucu Vosotros dos sois Perdónme que lo diga Bastante inútiles en combate ¿Eh? Me vais a hacer al boss más fuerte Nada más Au Ah, mira El lagarto ese Uh O sea, no hacéis nada de daño, tío Pero nada de nada Ni aposta Eh, algo No Te crees que me ibas a engañar, eh No Mira, chicos Mira, chicos Es la hora A por el boss La zona de la tumba es afligida Antiguo soldado Barg Y Cera El viejo Son gente ¡Jabel, la roca! Y un señor Con armadura ¡Moder mío! Escúchame Vale, vamos a por el arquero Hola, genio ¿Qué pasa contigo? Entonces, el listo, el grupo, ¿no? ¿O qué? ¡Eh! Eres lucatiel Eres lucatiel Pero no eres lucatiel Como si lo fueras, pero no A ver, que me vas a matar A ver, arquero Lanza, lanza, lanza ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, reo! ¿Cómo vais, chicos? Somos tres pa' tres, eh O sea Mientras no se caiga ninguno Bueno, aunque se caiga Pues ¡Hola! Eres el guay El guay del grupo, ¿no? ¡Full Hubble es para noobs! Y lo matas Es fuerte, ¿eh? El de Hubble Guay, es que voy a perder a mis compañeros Vale, vamos a perder a Aflis ya, ¿eh? ¡Ostras! Vale, hemos perdido a Aflis ¿Te encargas del arquero? ¿Me encargo y del arquero? ¡Qué asco da, tío! Es que además tiene una estabilidad ¡Mira eso! Es que si cargara el arco Con lo que tarda Me lo cargaba ¡Ojo! Al rapaz lo perdemos ya, ¿eh? O sea Y el otro no sé qué ha pasado con él Pero al menos no está haciendo nada Al rapaz lo hemos perdido Soy yo Yo contra los tres Está aquí Míralo Madre mía, tú No puedo hacer esto Son tres tíos O sea Y encima Encima petrificación Claro que sí ¿Qué es lo siguiente? ¡No! Me he quedado atrapado ¡Arre, a tú! No puedo hacer nada Esto es muy complicado, ¿eh? Estos tres son fuertísimos A lo mejor tiene Si invoco Si invoco a menos gente Si invoco a menos gente Serán más débiles Pero sí Es que siguen siendo tres Y sus movimientos Siguen siendo muy poderosos Bueno, ya lo haremos En otro momento Ya está Da igual ¡Ale! Pues lo dejamos aquí Hace algo que sí ¡Venga! Gracias a todos los que habéis estado en el directo Ahí está